Música Bien, seguimos desplazándonos por este mágico lugar, estamos hablando de Cachofre Este camping digamos que ofrece la perspectiva de tener cabañas también para poder disfrutar en familia y que obviamente va a seguir abierto prestando servicios porque mucha de la gente del lugar, estoy hablando de Campovira, Campo Ramón se acerca hasta Cachofre, pero vos también podés hacerlo, comunicate con ellos a través de las redes y desde acá, desde este marco te decía, seguimos presentando más contenidos contenidos que hacen a la escuela secundaria, la escuela secundaria tiene de alguna manera una cabeza que está dentro de lo que es el Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones y este área justamente está coordinada por el señor Gilson con él fuimos a hablar, ya lo hicimos varias veces y en uno de los testimonios que es justamente lo que te quiero mostrar a partir de este repaso lo que estamos haciendo de lo que fue la dinámica de la escuela secundaria y técnica en particular Gilson nos contaba que significó para él el estudio en una escuela técnica porque claramente como un montón de docentes que son docentes justamente de escuelas técnicas el señor Gilson que hoy es el director de las escuelas técnicas de la Provincia de Misiones también transitó estos estudios así que el testimonio de él en este repaso 2021 de la dinámica de Calidoscopio que obviamente cuando la escuela se preste a estar lista vamos a llegar nuevamente hacia ellos para hacerlo más presencial para tener el testimonio en primera persona de los chicos y docentes pero ahora Gilson acá en Calidoscopio, mira ay, pero qué honor, qué orgullo para Calidoscopio y en particular para mí lo tengo ahí al señor Gilson y me tocó preguntarle si señor Gilson desde la perspectiva de Calidoscopio y la mía en particular me gustaría saber cuál es su visión con respecto a la escuela secundaria la importancia de la escuela técnica en particular usted le dio instancias que correspondan a esta circunstancia de aprendizaje de la escuela técnica queremos saberlo y queremos saber qué mensaje le dejaría por ejemplo a todos los alumnos muchísimas gracias señor Gilson con esto nos despedimos de la entrevista con usted muy amable bien, nosotros realmente creemos que la educación técnica es fundamental para el desarrollo de una región para el desarrollo de la provincia puntualmente soy egresado de una escuela técnica en el caso del Instituto Línea Cuchilla y los aprendizajes que me ha dejado me han servido para el mundo del trabajo después he vivido en la colonia un tiempo he desarrollado además de ser docente de actividad agropecuaria todo este aprendizaje que me ha dejado me ha servido además de la profesión que uno después pueda llegar a conseguir me ha preparado para el mundo del trabajo y es allí donde nosotros hacemos foco el técnico electromecánico no solo va a estar preparado para ser ingeniero electromecánico o va a estar preparado o necesariamente tenga que trabajar en una empresa electromecánica pero va a saber todo lo que después la vida le va a ir demandando va a poder ampliar sus conocimientos técnicos va a desenvolverse de manera idónea en un montón de temas entonces lo que creemos es, es compleja la educación técnica, es compleja tenemos una carga horaria un poco más pesada, tenemos es un año más que la educación común, es pero realmente el sacrificio de llegar a un título profesional que eso es lo que hay que valorar entonces le invitamos a todos los jóvenes a que se sumen a las escuelas técnicas ya se están inscribiendo para el 2021 súmense, consulten en su pueblo cuál es la escuela técnica más cercana tenemos varias especialidades, si no les gusta una tenemos otra 17 tenemos en la provincia, desde agropecuaria hasta civil hasta maestro mayor de obra pasando por un montón de otras especialidades que realmente son interesantes los invitamos a que nos conozcan, a que se acerquen tenemos aquí en el ministerio un equipo de trabajo también que le va a estar ayudando a sacar sus dudas y el futuro va a depender solamente de ustedes con cuánto es la capacitación y el perfeccionamiento profesional que cada uno va a querer darle a su vida depende solamente de ustedes así que los invito a sumarse a este gran, gran equipo que es la educación técnica de la provincia de Misiones en este programa de la escuela secundaria seguimos con más contenidos pero antes te invitamos a que veas nuestro canal de youtube Calidoscopio TV si, eso pones en youtube Calidoscopio TV, todo minúscula y accedes a todos los contenidos las escuelas secundarias estuvieron presentes pero vos también hace años y los contenidos están ahí todos los videos de Calidoscopio más de 2000 videos para que vos veas en nuestro canal de youtube Calidoscopio TV miralo seguimos recorriendo mágicos lugares de la provincia de Misiones con la perspectiva de que vos te enteres justamente de a dónde podés ir de forma económica de alguna manera porque realmente el costo de los campings en la provincia de Misiones no es alto y la belleza es impresionante estamos en Cachofre y desde este contexto vamos a presentar un contenido que hicimos también el año pasado con respecto a lo que infirió la articulación de la escuela técnica todo esto podés verlo en las redes de Calidoscopio llámese el facebook de Calidoscopio o nuestro canal de youtube a donde están todos los contenidos es Calidoscopio TV ahí podés entrar para ver cada uno de los programas y en particular esto que vas a ver ahora ¡ay! la tenemos ahí realmente es una genia demuestra todo su conocimiento toda su sapiencia en el área de química y en otras es Nathalie Nathalie Ramírez sí de la EPET número 15 que justamente nos cuenta un poco el desarrollo de por qué ella eligió en particular la orientación de química qué piensas hacer a futuro suenan los teléfonos pero yo estoy presto a escucharla Nathalie realmente la pregunta es abierta hacia vos teniendo en cuenta todo lo que sabés y teniendo en cuenta la claridad que tenés nos podrías contar cuál es tu experiencia en la EPET número 15 gracias Nathalie mi nombre es Ramírez Nathalie actualmente estoy cursando mi último año de secundaria en la escuela técnica EPET número 15 de orientación química en la localidad de Puerto Pirey durante estos 6 años he experimentado una gran variedad de experiencias con respecto al trabajo en equipo la cual en esta oportunidad quiero destacarla mejor el escenario para los que no saben qué es el escenario es una estructura en la que alumnos tanto de orientación química como de electromecánica trabajan en conjunto en su quinto año de secundaria para elaborar una estructura en la que se identifique o unifique ambas orientaciones y sea un regalo de despedida para los alumnos que se gradúan en el corriente año el año pasado el escenario confeccionado dio énfasis a las energías limpias donde ambas orientaciones pudimos adquirir nuevos conocimientos todos tuvimos la oportunidad tanto de enseñar al otro como de aprender nuevas experiencias con el trabajo en equipo el que más recuerdo con el paso de estos años es cuando hicimos una salida con un pequeño grupo de compañeros a una escuela primaria donde fuimos solicitados porque alumnos de esta escuela justamente iban a hacer una pequeña plantación y querían sacar algunas inquietudes de los más pequeños como por ejemplo que es la fotosíntesis que es el dióxido de carbono que es el oxígeno entre otras inquietudes esta salida fue una de las más didácticas y una de las mejores sin duda tengo pensado estudiar profesorado universitario en biología en la FSF facultad de ciencias forestales en la localidad del dorado y más adelante unos años ya ejerciendo me gustaría estudiar ingeniería química en la UNAM de posadas quería darles unos consejos a través de mi experiencia adquirida a los que deseen o estén interesados en ingresar en la P número 15 en la orientación química les tengo tres consejos el primero no es difícil es constancia el segundo no se agobien todos pueden y el tercero y más importante es que lo disfruten y que solamente crean en ustedes bueno esto fue todo muchas gracias por el espacio y que tengan una buena jornada musical gem todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos había que hacer una pick up que tenga la fuerza de los que hacen nueva Renault Alaskan hecha para los que hacen que tengan la fuerza de la fuerza que tengan y la fuerza alfante se leave a quien se despegó su la fuerza Gracias por ver el video.